Este es el corrido del licenciado Díaz Ordaz A todos los componentes de toda mi nación Pongan cuidado señores y también mucha atención La felicidad llegó a ese hogar de San Andrés El mero Chalchicomula del que se fueron después Es su padre don Ramón, su madre gran profesora Pero ninguno pensó a lo que llegara ahora Y ahí mismo fue abogado y al poder sobresalir Sus maestros le pidieron una clase difundir Y así se usan de los viejos de dar la vida en los ruedos De navegante o doctor pasaron a hacer recuerdos Más de alguna enemistad tuvo en alguna ocasión No son todos los que están ni están todos los que son Y al pasar algunos años otra vez a este señor Hoy tus conterráneos lo eligieron senador Y hace señores un lustro de los diré en estos versos Que lo nombraron ministro en pago de sus esfuerzos Un pormenor quise dar de nuestro futuro día Y solo queda agregar que México en él confía Sí señor, ese es mi licenciado Hoy ya la revolución va triunfando impermanente Más ahora que este señor sea nuestro presidente Y responde por Gustavo Se apellida Díaz Ordó Y es de oficio licenciado Y de cárter tenaz Díaz 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 Díaz